Pues damos la bienvenida a esta pequeña tertulia donde vamos a acercarnos un poco a la obra de Xavier G. Solís de la mano de Adriana Herrera voy a presentarlos Adriana Herrera es comisaria independiente, escritora y crítica de arte con fundadora de alumna Art Foundation en Miami y Xavier, Xavier Solís es un artista visual que se define como filósofo por defecto y artista por elección Bienvenidos a los dos Xavier, ¿por qué filósofo por defecto, artista por elección? Cuéntanos rápidamente esto Sí, a los 13 años tuve un encuentro muy directo con la muerte y bueno, le oí el aliento perfectamente y a partir de ahí necesité aclarar primeramente el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento posible hasta donde llegaba la ambición humana y hasta donde era posible por realmente conocer lo que podíamos conocer entonces a esto me dediqué, digamos, la primera juventud y luego entendí que el arte iba o sea, se comunica mucho más rápido finalmente que la filosofía también necesita sus codificadores decodificadores, pero van muchísimo más rápido entonces quizás también por ese accidente y demás decidí que quería arrancarle un mordisco a la nada y me determiné a ser artista bueno, aparte de que yo sentía quizás todo está pero sentía muy vivamente, ¿no? cualquier relación, cualquier cosa que tuviera que ver con el arte pues me tocaba muy adentro y muy cerca, sí yo diría algo como producto de mi conversación con Xavier y es que para mí, cuando él descubrió que el zapato era un objeto que podía contar lo personal, pero también lo colectivo encontró, para él fue como la visión de la LEF ese cuento de Borges en el que un hombre se asoma y en un punto de una escalera puede ver el universo entero creo que lo que ha encontrado Xavier con el zapato es que se puede contar la historia de la humanidad y también de la ritualidad, etc. a través del zapato que es el objeto metonímico que contiene todas las culturas, los dilemas, los conflictos y por eso creo que es profundamente filosófico antes de meternos plenamente con el zapato y en el contexto de la obra de Xavier Solís Adriana, ¿por qué no nos comentas un poquito? bueno, tú que tienes una perspectiva muy amplia como escritora, como curadora coméntanos un poquito también, antes de todo esto ¿qué es Aluna Art Foundation? es una plataforma que colabora con artistas locales creando un diálogo con artistas internacionales y que escapa al modelo de las galerías tradicionales porque no representamos artistas lo que hacemos es crear reflexiones sobre temas y lo hacemos con la libertad de invitar a cualquier artista en torno a temas que nos preocupan y que de alguna manera tienen que ver con esto que acaba de decir Xavier que el arte tiene una eficacia para no solamente para reflexionar sobre lo que tenemos en común como seres humanos, como colectivos sino que también es un mecanismo de imaginación sobre el presente y sobre el futuro entonces lo que hacemos es hacer curadurías como aquella en la cual encontramos a Xavier que se llamaba Caminar con los Zapatos del Otro y con él nos pasó algo que te puedo decir que nunca, nunca ha pasado en ninguna otra exhibición de las que hemos hecho en una decena de años y es que cuando lo encontramos estaba, la exposición ya estaba inaugurada estaba cerrada, estaba todo curado y es la única vez que hicimos la excepción de incluir porque decíamos no puede quedar por fuera alguien que yo creo no puedo equivocarme pero creo que en el mundo entero es una de las personas que más ha investigado y que comprende de manera más profunda y significativa lo que es la historia del zapato entonces cuando Xavier fue a la exhibición iniciamos una conversación que fue maravillosa y entró con una obra de la cual espero que hablemos después que fue con el perro y también hizo una performance para que participara porque no podía quedar por fuera y ya después en otra exhibición que hicimos que se llamó El Objeto y la Imagen en la cual participaron varios artistas de distintas partes de Hispanoamérica y España incluyendo estos artistas que son de distintos lugares del mundo pero en diálogo con lo local Xavier tenía un lugar pues muy importante e hizo también una performance en el exterior Adriana desde tu perspectiva hablabas de El Zapato en la obra de Xavier como ese pequeño objeto que mira el universo ese pequeño objeto que como en el cuento de Borges es un alef en sí mismo desde el cual tú puedes contar mil historias y puedes ver la totalidad de en este caso del ser humano que es quien crea y utiliza El Zapato ¿Por qué crees que es tan relevante este tipo de reflexiones? ¿Qué es lo que te llama la atención del zapato en la obra de Xavier Solís? De manera más personal más íntima por decirlo de alguna manera Yo creo que Xavier bueno en las conversaciones con él y está un poco en el catálogo que yo escribí para White Shoes la exposición de zapatos que él tuvo en el Museo de la Chaussure de Francia pude hablar muchísimo con él y percibí como ahí su relación con el zapato va desde recuerdos de la infancia cuando él corría descalzo sintiendo en el pie la superficie de las de las rocas y cuando él descubría que caminando se podía adentrar con sus hermanos en lugares del bosque que un auto no le permitiría y era una manera de sentir el contacto con el mundo un contacto que alcanza fíjate tienes que caminar con cuidado para no herirte pero al mismo tiempo cuando tú estás descalzo no no hieres tampoco el mundo y a mí me pareció me impresionó comprender fíjate que nosotros habíamos hecho toda una investigación sobre el zapato en la historia del arte o el zapato relacionado con la caminata y los el trabajo de ir a la deriva y las visiones de Guy Debord del situacionismo pero hablar con Xavier me permitió ver esta esta visión que lo dice lo ha repetido muchas veces que es como descalzos estamos en el mundo calzados estamos sobre el mundo entonces esos recuerdos de que son yo diría que es como una visión primero muy atada al cuerpo a la piel a los sentidos a una manera de un contacto directo con un poco de si quieres lo animal instintivo pero también con una infinita delicadeza para descubrir el mundo eso me parece una primera instancia de comprender que los seres humanos que somos los únicos que nos hemos puesto zapatos al ponernos los zapatos y desde la desde la historia hasta la superficie de la luna la historia hicimos la historia pero transformamos el mundo y hemos empezado a armar un y de hegemonía pero recuperar ese sentido instintivo corporal maravilloso de relación de tocar el mundo con los pies como respirarlo es algo bellísimo que está vivo en los trabajos de Xavier él tiene también en cada trabajo hay esa operación física de contacto con el mundo y de interrogación esa es una parte y si no me extiendo pero hay otra instancia que es muy interesante que es como él sabe que en la presencia y la ausencia de los zapatos y el primer recuerdo eso es muy elemental es simplemente que entra a una zapatería creo que es en Barcelona y ve todos estos zapatos que están por arreglarse y cada zapato es una historia y al verlos unidos comprende que nosotros o sea retratarnos a través de los zapatos no hay ninguna otra prenda tan íntima tan ligada a nuestra historia personal a lo que somos o por donde pasamos como el zapato pero tiene al mismo tiempo la capacidad de contar lo colectivo en sus obras y por su propia historia hay una conciencia muy viva de ese no horadar la tierra de manera que hay algo que va más allá de nuestra biografía personal y va a contar lo que es la manera en que pisamos el mundo así hay algo como por decirte una visión ecopolítica porque él sabe que en el planeta digamos al estar descalzos no solo somos más vulnerables sino estamos tenemos la capacidad de vulnerar menos y lo contrario estamos calzados de cultura de tecnología y estamos horadando por eso es que él hace creo que es en el 2009 esta performance que hizo con unos zapatos en el zapacoches en frente a la central nuclear del sur de Cataluña entonces es también una manera de usar el zapato como un símbolo de protesta por decirte o de interrogación frente al manejo que tenemos los seres humanos frente al modo de pisar de pararnos sobre el mundo y de pisar literalmente el mundo así que literalmente es que descalzos no podemos pisotear ni nada ni a nadie es exactamente lo que comentas Xavier después de esta gran introducción que nos ha dado Adriana y con esta idea de tocar el mundo de manera íntima con el pie desnudo estar calzado sobre el mundo tal vez un poco alejado de sensaciones coméntanos rápidamente por qué es la exposición que tenemos ahora en contraste cuál es el significado general y después vamos a ir a las obras bien por todo lo que llevamos y aspirado muy bien a Adriana con estas conversaciones que recuerdo con muchísimo gusto que hemos podido compartir y contigo también Víctor desde luego pues vemos que este estar encima del mundo finalmente es un abuso de poder es decir es una instrumentalización de la naturaleza y de los otros que nos siempre es legítima entonces constantemente doy vueltas a este hecho que podríamos resolverlo así un abuso de poder entonces claro los últimos años en Cataluña muy especialmente en los últimos años hemos vivido una situación sociopolítica en la que de alguna forma pues no se permite hacer un referéndum no se quiere ni hablar no hay manera parece que es un tema básico para la democracia pero aquí no se puede ni plantear y hay un claro abuso de poder que bueno se ha expresado pues con todo lo que está pasando al respecto de lo que se le ha dicho el procés de las ambiciones de Cataluña respecto a una posible independencia o al menos plantearlo o al menos poder hacer un referéndum pactado con toda España y aclarar eso ha habido un abuso de poder y este es el sentido no puedo dejar de mirar lo que pasa en casa y hablar pues he hablado mucho de la ecología con todo el tema justamente de los zapacoches y demás pues hablamos de cómo estamos utilizando la tecnología y cómo nos está dejando ahí a los humanos muy detrás y tenemos muchos problemas y muchos abusos a nivel internacional pero aquí en casa también ocurre eso entonces me sentí vinculado de forma necesaria a significarme y hablar pues justamente de lo que pasa en casa estamos hablando de la exposición stat contra stat stat tambestat exactamente lo dicho bien lo dicho muy bien lo dicho muy bien y justamente fonética catalana tú sabes catalán también pues podemos aparte de esto estado con estado y estado contra estado en la fonética catalana leemos que ha estado ¿cómo se dice esto? ambastat como cuando ahora no me acuerdo el término en castellano cuando una ropa la la las fuerzas la 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 antes de coser le haces como unas puntadas para que no se mueva esto se tiene un nombre tiene un nombre que ahora no me viene o sea la palabra de hacer eso sería como un pespunte pero creo que es como hay un término que es como una costura provisional exactamente sí sí y entonces esto es lo que lees y ha estado contrastado es decir la segunda parte dice ha estado contrastado entonces ha sido una una situación que digamos que se ha probado se ha visto se ha casi ejecutado como definitiva y a la vez pues ha habido una contrastación clarísima sobre la respuesta del estado español a todo este movimiento no violento ¿no? entonces ahora está clarísimo hace tres años en el 2017 no se sabía ¿no? que que como como iba a responder el estado español ahora ya no hay dudas ¿eh? claro y en este sentido nos presentas es una obra que es muy potente una obra que es cuando ves el objeto te hace simbrar ¿no? son estas esperdeñas con los colores de la de la de la señera atravesada por una espada imperial española ¿por qué no nos escribes un poco la obra 12 de febrero? sí 12 de febrero de 2019 es justo el título de la obra y es cuando empezó el juicio al procés es decir al juicio a todo el movimiento independentista o que propuso al menos poder hablar de independencia y poder formular pues un un referéndum ¿sí? entonces empezó el juicio el 12 de febrero del 2019 muchos pensábamos que la sentencia ya estaba redactada en ese mismo momento ¿no? probablemente viendo cómo acabó el juicio y cuál fue la sentencia pues teníamos razón ¿verdad? bueno en cualquier caso es una obra que cuando 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 estaba en el taller una buena amiga pues me dijo oh sí es el es la puñalada que sentimos todos cuando vimos el gobierno de Cataluña sentado en el juicio Adriana tú con tu conciencia como curadora yo sé que tú seguramente te has acercado a obra muy comprometida muy política muy social ¿qué nos podrías decir de la importancia de que un artista tome esta conciencia y esta iniciativa social de respuesta y que genere objetos que nos hagan sembrar de esa manera emocionalmente? y yo creo que esta esta obra es posiblemente la de la de 12 de febrero es posiblemente de las obras de Xavier la más visceral explícita e impecable formalmente porque es el atravesar con una sola espada como es contar de un solo modo la realidad yo creo que es un acto de valentía al cual defiendo absolutamente el derecho de todo artista de todo artista de alzarse contra modos de censura y de defender lo que considera que es la libertad de expresión y de cuestionar y enjuiciar el poder si no lo hacemos los artistas si no lo hacen la gente de los medios ¿quién lo hará? ya que nos has introducido Adriana ya que nos has introducido al tema de Goya nos das pie y pauta para hablar de El perro la siguiente obra de la que quisiéramos hablar que está presente en la exposición ¿por qué no nos la describes Xavier para que el público sepa de qué obra estamos hablando? sí la obra es una obra que podemos ver en el Museo del Prado hoy con la transformación y con toda una áurea anterior a la que mejor que lo entremos porque es muy larga es una obra que cerraba las pinturas negras en la Quinta del Sordo la última casa que tuvo Goya antes de exiliar a Bordeaux y justamente es muy enigmática desde el principio pero bueno sufrió ciertas modificaciones en cualquier caso la que tenemos ahora en el Prado es casi o ya una obra contemporánea por muchas cosas por su simplicidad por su composición parece que se avance Goya al existencialismo que se avance también hasta al iluminismo porque son cuatro bochazos el perro son muchas cositas en cualquier caso la fotografía que yo he hecho dialoga directamente con esta obra actual o moderna que ya está en el Prado tiene las mismas medidas tiene la misma composición y en lugar de un perro que quizás en Goya representaba a todos los mamíferos hay un zapato el zapato es un objeto de consumo y es justamente en estos 200 años que nos separa de Goya en la que hemos perdido ciudadanía por decirlo rápido y estamos determinados a ser consumidores ¿sí? Uno se pregunta ¿devenidos solo sujetos para el consumo también devenimos automáticamente objetos de consumo? y ahí el zapato otra vez pues pienso que habla directamente de esto Xavi habíamos comentado que esta obra de Goya la original parece ser que de manera cíclica siempre va viniendo a nosotros porque es una obra de la cual se ha hablado mucho y se sigue hablando y parece que no tiene un fin parece que no tiene un fondo sigue ejerciendo una atracción tremenda e invita a esto a dialogar Adriana tú tuviste esta fiesta en Miami Adriana por favor tu comentario Sí respecto digamos yo creo que lo que más me interesa es como rescata esta visión de Goya que es yo diría no solo mucho más que preimpresionista yo creo que esa obra puede ser paralela a la importancia que tiene fíjense uno puede hablar de posmodernidad en la intuición que tuvo Velázquez en Las Meninas pero puede hablar aquí perfectamente de cómo en esa obra que es sin duda autobiográfica porque el zapato es Goya pero es al mismo tiempo la humanidad en declive en su momento asfixiada por las corrientes de la historia en esta obra está también todo el nacimiento del expresionismo o sea tú puedes ver el grito de Edvard Munch o puedes ver el abstraccionismo lírico de Rothko pero está ahí vivo completamente pero lo que más impresiona es que es atemporal o sea la podemos ver en este momento todavía porque y es lo que capta Shayer me parece que la relación que hace entre cuál sería si la cabeza de ese perro hundido era un alter ego y el sentimiento común tiene mucho que identificarse como humanidad y no quiero tener una visión pesimista pero ciertamente lo que hace Shavier al pasarlo a este trabajo en multimedia a partir de la imagen del zapato es evocar a ese goya y contenernos a nosotros como una humanidad un poco a la deriva bajo el peso de la incertidumbre e intentando reafirmarse de una manera paralela a la de un pequeño zapato en un vasto universo a mí me evocó también las fotografías que hay en los campos de Auschwitz de las montañas de zapatos y la pregunta que se hacía Walter Benjamin de cómo podíamos hacer arte después del exterminio nazi bueno Benjamin muere en este antes de que termine si quiere en Portbou en Portbou perseguido acosado pero ya decía o sea cuál era la función del arte después del horror que se estaba viviendo y yo creo que la función del arte es esa sensibilización y esa sensibilización pasa desde la piel hasta una manera de conciencia histórica ecológica y de relación y pregunta con el presente pero también fíjate que esa presencia tan humilde del zapato es también algo que afirma que te dice aquí estamos o sea estoy presente todavía acá y estoy estoy creando estoy construyendo y esa pequeña voz tiene una fuerza que tal vez es capaz de conmover a alguien que la vea o de conmover el mundo no somos conscientes del poder que tenemos del poder en el mejor sentido que es del poder de conmover yo creo que la frase no es mía y no es una frase yo diría universal que la única manera que tiene el arte de poder mover el mundo es justamente lo que dice la palabra conmover si te mueve si desplaza algo en ti ya está siendo una manera de transformación por eso me parece tan importante esta obra de Xavier pues Xavier con esta con esta pauta preséntanos la última pieza de la que vamos a hablar hoy COVID-19 que es una pieza muy contundente hemos hablado de un objeto que utiliza las esperdeñas el zapato como tal con un objeto que lo atraviesa hemos hablado de una fotografía ahora vamos a hablar de un objeto muy sólido un muro muy contundente háblanos un poco de esta pieza pues sí es un muro contundente porque está pensada para una instalación permanente en un jardín en un espacio que tenga que ver con la presencia de la muerte es decir un tanatorio contemporáneo o algo así en un jardín para que entre el sol para que se vea el verde justamente con esta horadación que tiene la pieza hay un diálogo con lo que se entrevé de fuera y es una pieza para un recorrido meditativo es decir la idea es crear un pequeño recorrido donde pues más o menos en silencio cada cual pueda pues rendirle homenaje a todo este dolor que estamos sintiendo luego al final les cuento algo que me está tocando directamente la piel al respecto y bueno así es de un tamaño completamente descomunal es absolutamente global entonces la exposición en este sentido pues toca lo local hemos hablado de los problemas de Cataluña en relación al poder español etcétera y lo universal lo global lo que coge todo el planeta un planeta cada día cada día más pequeño interconectado donde justamente pues los virus saltan y ahí estamos ¿no? es un espacio homenaje para para este momento que está creando tanta desazón y tanto y tanto dolor ¿no? bueno viendo la instalación que me encantó porque además cada pieza en sí mismo o sea el canado que está hecho de un zapato normal la manera en que proyecta la sombra y me gustó porque está es fíjate que juega pero deconstruye la arquitectura del panóptico porque el panóptico es el es el encierro en donde tu movilidad está restringida y yo creo que Xavier si hay algo que a ti te define es una furiosa reafirmación de la libertad o sea yo creo que tú respiras y necesitas esa reafirmación de libertad entonces eso que tú haces como panóptico enfatizas aunque estás construyendo una suerte de de celdas que que nos que nos remontan a la arquitectura del panóptico que obviamente ya lo ha estudiado extensivamente Foucault hay que pensar que toda la obra toda la obra que hace Foucault sobre el poder su digamos la arqueología del poder la bien surge en el momento en que él observa los lugares de encierro de los locos y de los enfermos y él tiene hace casi que un estudio arquitectónico en París de estos lugares de confinamiento y de ahí va a surgir la historia de la locura es todas las formas que son finalmente una enorme reflexión sobre los modos de operación del poder y el encierro a mí me parece muy interesante imaginarme que si siglos atrás el el lo distinto se confinaba en asilos o en hospitales y configura una arquitectura del encierro y es sobre lo distinto en este momento ya no hay distinto todos estamos confinados en una primero obviamente con un mecanismo que es que es el miedo y con lo más frágil que es nuestra la el confrontarnos a nuestra mortalidad de una manera que en realidad siempre está ahí pero nos está ese acecho del pensamiento de la de la mortandad y por otra parte es como como encontramos salidas imaginativas a ese panóptico que que se ha construido sin muros visibles con muros mentales muy fuertes y yo creo que tu obra cita o sea hay una cita por decir a tiranesis y a todas estas arquitecturas pero es una cita que es ir de camino y aunque sea una instalación pensada para un tanatorio es una instalación que es porosa que no funciona si no hay una luz que proyecte la sombra que no está no es sólida no es es una instalación que tú puedes penetrar y que supone el camino si vamos de camino que es además la función ahí sí la función del zapato en el sentido de andar el andar sugiere esa movilidad posible que es cómo podemos salir o transformar el panóptico su arquitectura física pero también su esa forma de arquitectura social que se está creando o sea cómo estamos siendo transformados socialmente una arquitectura social a partir de las soluciones a esto que se ha presentado del COVID y la obra tuya está sugiriendo un ir de paso tal vez una movilidad que desafía un poco esa arquitectura de encierro por lo menos no nos quedamos confinados a un túnel sin luz sino que hay luz hay sombra y hay movilidad y hay una manera de atravesar eso es lo que me parece súper importante súper importante en la obra vamos a pasar vamos a pasar a la última parte para tratar de redondear ideas entendemos que la exposición que se presenta en contraste va muy en el eje del estudio de la estructura de poder como decía Foucault yo no critico al poder yo evalúo al poder va muy por esa línea y una idea que me parece de una fuerza tremenda y que de alguna manera lo ha redondeado perfectamente Adriana es que nos ha dicho que tu obra parte de lo local pero se convierte en algo universal no solamente por el símbolo del zapato sino por todos los contenidos las estructuras todo lo que tú pones dentro de las obras y con esto volvemos otra vez al zapato como esa bella imagen ese alef del cual nos citó Adriana al principio tratemos de redondear aquí alguna reflexión primero final de Xavier y después vamos a cerrar con Adriana bueno pues así sí está bueno habéis dicho cosas tan lindas y tan acertadas que me cuesta me cuesta quizás añadir añadir más de forma de forma sintética quizás entender que justamente también tiene algo de contemporáneo el zapato cosa que nos cuesta de imaginar puesto que estamos tan acostumbrados a él que pensar que hace 100 años pues aquí mismo no hay que ir muy lejos hace 100 años había mucha gente aquí que iba descalza solo 100 años es decir que ha venido a globalizarse especialmente en el norte recordemos que el sur del planeta pues en el sur del planeta todavía hay muchísima gente que va descalza y sin ningún tipo de necesidad para calzarse pero digamos que la globalización va calzada es decir es muy difícil entender todas las dinámicas de poder de abusos de poder económico abusivo de dictaduras financieras etcétera en las que estamos inmersos ya sin 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 ir calzados es decir al ir calzados estamos encima del mundo estamos encima de la naturaleza pero también encima de los demás sería yo creo que sería muy difícil entender estas reuniones donde se deciden las estrategias en clanes las estrategias económicas que acaba pagando todo el mundo de forma muy intensa no podemos imaginarnos a estos grupos descalzos organizando semejantes tramas ¿verdad? entonces es algo también muy reciente es decir nos habla de este estar encima del mundo tal como lo estamos en las últimas décadas y bueno y vamos a ver ahora con toda la situación pandémica todo y ahí está empezando a asomar pues nuevas estrategias que realmente dan mucho miedo son muy interesantes me imaginaba escuchando a Javier ¿qué pasaría si cuando se reúnen los dueños de los grandes consorcios económicos que son realmente no son tantos grupos son quizás menos de dos centenares de grupos los que tienen el control mediático y aún menos porque esto se agrupa en otros más pequeños ¿qué tal si hicieran una reunión descalzos? creo que si llegaran a esas reuniones descalzos caminando sintiendo la piel de la tierra tal vez las decisiones serían distintas y por eso creo que la la función de diferenciar la la imaginación artística que se revela frente a modos hegemónicos es una manera de afirmar la existencia personal la existencia común de una libertad que que sólo a través del arte de la literatura de la palabra viva suelta y no censurada vamos a poder defender y seguir conseguiendo lo difícil ahora es que se tiende a una uniformización de pensamiento y en esa uniformización no lo percibimos con tanta claridad como el panóptico o sea nuestro nuevo panóptico no es no tiene muros visibles nuestro nuevo panóptico es quizás tecnológico formas sutiles de control mediático y no tan sutiles pero que no percibimos con toda claridad por eso estas obras tienen esa función de alzar la voz dentro de el conformarse a acciones genias y misiones que no discrepan la posibilidad de discrepar de decir algo distinto de no aceptar censura es una posibilidad absolutamente preciosa en un mundo de lo mismo que maravilla gracias Adriana tus palabras son realmente esclarecedoras yo voy a cerrar simplemente con una pequeña frase que extraigo de todas las conversaciones que hemos tenido hoy y es que descalzos tocamos el mundo calzados vamos sobre el mundo y esto no solamente es una reflexión sino que también creo que es una invitación para todos aquellos que vean este vídeo para todos aquellos que se acerquen a la obra de Xavier es algo que tenemos que llevarnos con nosotros agradezco mucho Adriana que nos hayas acompañado gracias Xavier por todo el tiempo por toda la energía por toda la fuerza por todo lo que nos das gracias a vos muchas gracias Víctor muchas gracias Adriana ha sido un placer por tu afirmación continua de libertad gracias Adriana gracias